Falta un campeonato, yo quiero ser el primero muchacho a levantar la campeona. Necesito levantarla. Ha sido una época complicada, eso no se da claro. Con la ilusión de saber que hemos... ...los tres pasitos de la objetiva. Y si no llega a este campeonato, llegará el otro. Y si no será el otro, será el otro. Una cantidad que creo que es para ilusionar a todo el mundo, ser el primero. Vengo al club más grande de México. No pueden poner en tela de juicio o en duda que cruzás uno más grande. Jorge puede decir todos los días que quiere ser campeón. Yo le tengo que decir la realidad. Estamos jugando un puesto día a día en el plantel. Vengo a sudar la camiseta y vengo a portar. Estoy muy comprometido con el equipo. Veo un equipo entero, veo un equipo que sabe lo que quiere hacer, veo un equipo valiente. Y yo, por si no, salgo campeón, no sirve nada. No, no, hay una empresa mucho más profunda detrás de lo que yo voy a dejar en chivas. Llega un equipo grande y yo creo que mi mentalidad no va a cambiar. Poner en tela de juicio que cruzás uno es un equipo grande es un chiste. Que basta de palabras, ¿no? Yo creo que lo más importante va a ser demostrar. Mucho tiempo para pensar, para planificar y entonarse rumbo al dos mil diecisiete. Fue lo que tuvieron Cruz Azul y Chivas en esta pretemporada. Son diecinueve y diez años respectivamente sin lograr un título de liga. El rebaño ya no puede conformarse con ser protagonista en el torneo de copa. En la noria deberán empezar por pronunciar de nuevo la palabra liguilla que se les ha olvidado en cinco torneos consecutivos. ¿En dónde habrá menos paciencia? Lo invitamos a ser parte de nuestro debate. ¿Quién está más obligado a conseguir el campeonato? ¿Chivas o Cruz Azul? Participe con nosotros. Discutiremos su respuesta al regresar a Fútbol Picante. En el fútbol mexicano existen cuatro equipos llamados grandes. Pero dos de ellos atraviesan una sequía que es de llamar la atención. Y es que Cruz Azul y Chivas tienen más en común de lo que imaginamos. Entre los dos tienen tres títulos de liga en 40 torneos cortos. El rebaño consiguiendo uno en el verano 97 y el más reciente en la apertura 2006. Mientras que la máquina cumplió 19 años sin dar la vuelta olímpica, teniendo que remontarnos al invierno del 97. Mucho ha pasado en este lapso. Por poner un ejemplo, Toluca consiguió siete de sus diez títulos, mientras que Pachuca levantó seis veces el trofeo de campeón. En esos 19 años, América y Pumas sumaron cuatro trofeos a sus vitrinas respectivamente. Pero los malos tiempos entre Chivas y Cruz Azul no solo se miden en pocos campeonatos recientemente. En los últimos 20 años, mientras que Chivas ha cambiado de técnico en 25 ocasiones, Cruz Azul lo ha hecho 16 veces. Pero eso no es todo entre cementeros y rojo y blancos. También han tenido que navegar por las peligrosas aguas del descenso. Guadalajara logró safarse de la parte baja de la tabla de crucientes hace apenas dos torneos. Mientras que el equipo celeste coquetea con el más allá para el clausura 2017. La última similitud entre ambas escuadras fue la apuesta por contratar un técnico extranjero que los regrese a los primeros sitios y que consiga el anhelado título. Lo que sí es que el tiempo sigue corriendo y la presión continúa tanto en la Noria como en el Bar de Valle. ¿Dónde estallará primero la bomba? ¿Quién romperá la maldición antes que el otro? Hablamos de Cruz Azul con amplitud en el arranque de este programa. En cuanto a Chivas que ha cumplido 10 años sin lograr un campeonato, habrá que decir que el día que se presentó a su gran incorporación a Pizarro, dijo Jorge Vergara, en Chivas no hay excusa para no campeonar. Fueron palabras del dueño y presidente de este club que después trató de matizar Almeida diciendo esto es un proceso, a mí me dieron contrato por 5 años, esto puede tomar más tiempo. ¿Dónde hay, Mario, más obligación de ganar el campeonato en este club? Guadalajara sin duda para mí. Es un equipo, si bien es cierto, hizo una gran campaña Almeida, lo ha levantado parotinamente, le ha dado un sistema, una forma, han sacado jugadores. Pero te iba a decir algo, históricamente el Guadalajara saca jugadores de la cantera. Es decir, históricamente tiene buenos jugadores, yo estuve 4 años en Guadalajara, en la cantera hay sensacionales jugadores, hay que optimizarlos, hay que trabajarlos y hay que ganar. El Guadalajara es para ganar, es para ganar un campeonato, un título, siempre. No puedes tú estar con la bandera de que en el futuro voy a dejar cimentadas unas bases para que ojalá yo lo pueda finalizar. No, eso lo tiene que hacer todo entrenador que llega a Guadalajara. Entonces, en Guadalajara hay más obligación que en Cruz Azul. Pero sin duda. Por el tiempo que ya lleva Almeida. Por el tiempo, por la jerarquía, porque es un equipo grande, un equipo importante, Guadalajara tiene que ganar. Cruz Azul le duplica casi casi el tiempo sin lograr un título. Bueno, ahí ya es otra cosa, pero vamos, siendo un gran equipo Cruz Azul y una gran institución, yo veo más obligado a Guadalajara por la jerarquía, por el país, porque es junto con la América el más importante, sin duda. ¿Están de acuerdo? No, yo creo que más presión Cruz Azul. Sí, por los 20 años casi sin título, más presión. Ahora, posibilidad de ser campeón en el Guadalajara, yo creo que sí tendría más que el Cruz Azul, porque ya tiene un estilo de juego, ya tiene un entrenador con tres torneos trabajando, ya saben a lo que juegan. Con Cruz Azul es un cambio total que va a tener el equipo, entonces los cambios esos no se dan tan rápido, no podemos pensar. Va a meter a la liguilla, sí creo que hay que exigirle inclusive, pero de que va a ser campeón Cruz Azul se me hace muy difícil. Que el Guadalajara sí pueda pensar en que llegue a semifinales, y en que por ahí llegue hasta la final, sí creo que se le puede exigir a Guadalajara. Ahora, si nos guiamos por Vergara, por lo que dice siempre, pues tendría ahorita casi los mismos títulos que el Madrid, ¿no? Se llevaría 28 torneos, lleva dirigidos. Los 28 ha dicho lo mismo, ya llevaría 28 títulos ahorita. Yo me subo al... Por palabras de presidente, no se es campeón en mí. Yo me subo al barco de Mario, yo también creo que Chivas. ¿Chivas? Más allá de la sequía, pero es que entonces el más obligado en todo el fútbol mexicano sería el Atlas. ¿Lo más que Cruz Azul? Entonces el Atlas sería el más obligado de todos. La otra sequía ya fue campeón, Querétaro no lo hicieron. No, bueno, pero si es en cuanto a sequía sería muy fácil y muy superficial en análisis. Yo por lo de Chivas, porque sí tiene más tiempo con su técnico, porque sí le han invertido y porque el de enfrente, el de la banqueta de enfrente, tu gran rival ha robado, no ha robado, pero ha sido campeón de CONCACAF, de Liga, de... No más. Y te eliminó los últimos dos liguillas. Tu gran rival, eso todavía acrecenta la deuda que tienes con tu afición que está desesperada por los 10 años y está desesperada porque está viendo cómo América gana y gana y gana títulos y se mete a Liguilla. Chivas está obligadísimo, yo también creo que ya urge. Yo digo, no es un plantel barato el de Guadalajara, ¿eh? No, ya no es. No, no, por eso ya está muy bien reforzado. Y más en los últimos dos recesos. Es el plantel más fuerte de Chivas, no sé, de los últimos 10 años. Sí, claro. Pero sigo viendo más fuerte como plantel a Cruz Azul. Hay más dinero que se le mete, hay mejor formación de futbolistas en las Chivas y eso habría que fortalecerlo. Yo creo que tiene que ver con la sequía, pero tiene que ver también con la calidad del plantel y con el nivel de exigencia que cada quien va estableciendo. En ese sentido veo más obligación en Cruz Azul, porque tradicionalmente ese nivel de exigencia ha sido más elevado. Me gusta lo de Vergara, aunque sea gente a decir cualquier cosa, pero me gusta que al inicio diga, aquí vamos por el título. Tú no puedes empezar un torneo con las Chivas diciendo con que clasifiquemos o con que no descendamos como se dio en algunos momentos, con que no descendamos, ya la libramos y después vamos viendo. Tienes que levantar el nivel de exigencia. O sea, la responsabilidad, la exigencia, la obligación en Chivas debería ser, como dice Mario, por lo menos del nivel de Cruz Azul y si no, por encima. Pero no lo es tradicionalmente. El Guadalajara durante muchos años navegó cómodamente en la mediocridad. El Cruz Azul, que ha sido menos que mediocre en los últimos tiempos, pero nunca ha estado a gusto con ellos. Siempre ha habido un reclamo y un reconocimiento de los propios fracasos. No he escuchado a nadie en Cruz Azul que diga, no es fracaso no haber clasificado. Lo asumen como fracaso no solo no clasificar, no llegar a las últimas instancias. Y eso lo han asumido históricamente. El Guadalajara dejó de hacerlo, creo que lo está retomando. Con Almeida empezó a asumirse otro tipo de compromiso, a entender lo que deben ser las Chivas. Pero no lo han sido en la mayoría de su historia. Tenden ahora, claro, y fortaleciendo el plantel, elevar ese nivel de exigencia. Todavía no a lo que ha hecho Cruz Azul tradicionalmente y a lo que hace la América también, por hablar de otro equipo en donde el nivel de exigencia ha sido permanente, torneo tras torneo, y elevado. ¿Tú desempatas, Ciro? Lo que veo... Yo sigo pensando en Cruz Azul, yo sigo pensando en Cruz Azul el más obligado. Por el tiempo, pero también entiendo lo que mencionan de Guadalajara y se presta muy bien para el debate. Ahora, de lo que mencionaba Mario, sacan jugadores de su cantera, de acuerdo, llegan, debutan, pero no se consolidan. Después está un trabajo. ¿Se acuerdan del vaquero Morales? El vaquero Luis Ángel Morales también. ¿Qué pasó con él? No hay mucho más. Carlos Fierro, el trabajo que le ha costado a Carlos Fierro. Ahora regresa. Tú sacas un once ideal del Guadalajara en este momento y no aparece Carlos Fierro. Toño Rodríguez, buenas cosas. O sea, hay destellos, destellos, pero no terminan por consolidarse. Es fundamental que den ese siguiente paso porque Guadalajara no se puede estar gastando esas fortunas en cada receso. Sí, sí. Y hay algo importante de lo que acabas de mencionar. El entrenador es pieza fundamental en la formación, en pulirlos, el verlos, el foguearlos. Son buenos jugadores. Si nacen jugando bien, tú tienes que ayudarlos, tienes que armarlos, tienes que fortalecerlos. Lo del vaquerito fue importante cuando llegó. ¿Quién lo llevó? ¿Quién? Yo tenía vidrio, por ejemplo. Vidrio, la morena, Manuel Martínez, Ignacio Vázquez. Te hablo de ese tiempo. Todos los jugadores eran permanentemente entrenados, fortalecidos. Es decir, yo veo la cantera de Guadalajara una de las más grandes de mejor calidad. Roberto, no me lo dejara mentir. Son muy buenos jugadores. Hay que trabajar con ese tipo de jugadores. Fíjate que la percepción de fracaso de un equipo y otro, te aseguro que si hacemos una encuesta, gana Cruz Azul. La percepción de fracaso, en los últimos 20 años, sí, pero ha llegado a nueve finales. Porque el nivel de exigencia es otro. Claro, y Chivas ha llegado a convergar en 14 años a dos finales. Se hablaba más de fracaso en el torneo anterior. Eso está obligadísimo, Chivas. En el torneo anterior no se habló más de que si fracasó o no el América. El América que llegó a finales. ¿Quién mencionó si Guadalajara fracasó o no? Claro. Para lo que debería ser el nivel de exigencia, tendría que asumirse como un fracaso rotundo. El 16 completo, el año completo para las Chivas. Y no se diga... Tú lo rescatas con una copa, ¿no? No se diga Cruz Azul, no calificar cinco torneos es una catástrofe. Claro, y así lo asumen. Ayer Almeida, que en conferencia de semana, es que Vergara, sé que cada torneo va a decir que vamos por el título. Yo le tengo que decir la verdad. A mí hasta me preocupó, bueno, si el presidente, el dueño, lo que decía Roberto, se anima antes de cada torneo a decir vamos a ser campeones. Y en lugar de que el técnico se suba a ese barco y trabajar para ello, y sí, señor, ese es el objetivo, es la exigencia, vamos a intentarlo, vamos a trabajar día y noche para conquistar... No, yo le digo la verdad que tal vez en año y medio. ¿Cómo? No, si no ese año, el otro. Y si no el otro, el otro año. Sí. Sí, son muchos torneos. Y yo vuelvo al mismo tema de la cantera. Si hoy tú sacas el once ideal del Guadalajara, Cota formado en Pachuca, el Chapito, sí, en Guadalajara, Aris Hernández en León, Jair en Cruz Azul, Salcido, Chivas, aunque ya va de salida, Orbelín, Querétaro, Gallito Vázquez del León, Brizuela del Toluca, Pizarro del Pachuca, Saldívar de las Chivas, Pulido de Tigres. Pero hoy no hay cantera. Del once inicial, tres formados en Chivas. Michael Pérez, Michael Pérez, Michael Pérez también, La Chofis, Jair López, Cisneros, pero no... Cisneros, pero no indiscutibles. Sin consolidarse todo. Tras la pausa, el Athletic de Bilbao le dio el primer mazazo del año al Barcelona. ¿Este partido será una llamada de atención para el equipo catalán? Además, la Liga MX arrancará mañana y aquí tenemos los pronósticos. ¿Qué podremos esperar de la primera jornada? Lo discutiremos al volver Fútbol Picante.